Transporte en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Yuneli, a todo nuestro pueblo de Granma. Bueno, ya habíamos adelantado que hoy tendríamos la posibilidad de conocer detalles acerca del proceso de homologación de vehículos de motor, remolques y semirremolques ensamblados por partes y piezas, los conocidos riquimbili, y que se puedan registrar y además legalizar como está establecido. Este es un proceso que su oficialidad apareció publicada en la Gaceta Oficial del pasado 20 de julio, pero que se hace vigente a partir del 5 de este mes de agosto. ¿Es así? Efectivamente, Yunel, publicada recientemente en la Gaceta Oficial, vigente a partir del 5 de agosto y por el término de un año. Es decir, para hacer todo el proceso. Ahora, Carlos, antes de entrar en materia de todo el proceso legal que lleva este proceso, vamos a llamarlo así, ¿se ha preparado la provincia para estar todo listo a partir del día 5? Sí, efectivamente. A ver, este proceso no es nuevo. Viene preparándose desde hace aproximadamente 6, 7 meses atrás, a partir de indicaciones que se dieron por parte del Ministerio de Transporte, donde se hiciera un censo, se hiciera un levantamiento de todos estos vehículos que ya existen en la provincia y que venían ya funcionando de manera regular en los diferentes territorios nuestros, y que se levantaran esta cantidad de vehículos que existían como paso previo para tomar una decisión con respecto a lo que se iba a realizar. Aquí en la provincia, este proceso, ¿dónde se va a hacer? A ver, en una primera etapa se va a desarrollar en los 13 municipios nuestros, es decir, en las bases nuestras, precisamente en las bases de transporte nuestras en los 13 municipios. A partir de ese momento, entonces sería, a partir de una convocatoria, sería a partir de decisiones que se vayan tomando por una comisión provincial, que es la que va a dirigir el proceso de este proceso de homologación en toda la provincia. Ya se tiene en cuenta, para poder tomar esta decisión, las características propias de lo que usted explicaba al principio, de la situación de pedido-homológica existente, restricciones que existen propias por esta pandemia que existe, y a partir de ahí se van tomando decisiones dónde van a seguir siendo los lugares que se van a seguir con cada uno de los procesos y las etapas que están establecidas. Este proceso consta de varias etapas. Antes de caer en la explicación de lo que se va a hacer en cada una de ellas, ¿el proceso incluye a personas naturales y jurídicas, o solo a las personas naturales? El proceso incluye a personas naturales, cubanas y extranjeras. Es decir, que puede ser algún extranjero residente en el país que tenga también algún vehículo con esta característica, puede acudir también. Y también incluye a las personas jurídicas, es decir, empresas, cooperativas, toda aquella entidad estatal que posea también algún medio con esta característica, puede también. Este es el momento para hacer el proceso de legalización, de homologación y, por supuesto, finalmente la inscripción al registro de vehículos. Óyeme, Carlos, proceso de homologación. Y yo decía ahorita la palabra riquimbili, pero todavía hay quien quizás no sepa qué es un riquimbili, ni cuáles son los equipos que se pueden homologar a partir del día 5. ¿Cuáles son? A ver, el término riquimbili se utiliza fundamentalmente para definir un medio de transporte que es construido con partes y piezas de otro vehículo y que está acto técnicamente y que no se asocia con ninguna de las marcas que nosotros tenemos hoy circulando en el país. Ese es el término riquimbili que se utiliza, ¿ya? Ahora, hay riquimbili de carga, hay riquimbili de transporte de pasajeros, hay riquimbili que es para el uso personal. ¿Los tres pueden pasar por ese proceso? Los tres pueden pasar por ese proceso. Lo único que no incluye este proceso son los medios de transporte agrícola, los tractores y otros medios, que sí se regulan por normas propias del Ministerio de Agricultura. Ya el resto de los vehículos, es decir, motos, autos, camiones, cuñas, tractoras, remolques, simiremolques, con sus diferentes categorías, se incluyen en este proceso y pueden los propietarios o los que posean algunos de estos medios, pueden acudir también al proceso de homologación. Es decir, el proceso de homologación es para llevarlo a una similitud con las marcas y modelos que existen en el país y poder inscribirlo en el sistema de rey turístico. Ahora, Carlos, ustedes me decías ahorita que habían hecho un levantamiento inicial para saber, tener una idea de cuántos de estos equipos estaban circulando en la provincia. En Granma, en aquel momento inicial, ¿cuántos equipos estaban circulando en el territorio? A ver, la provincia levantó en los meses de enero y febrero 255 medios de transporte con estas características. 255 medios de transporte. Aquí señalo y me alegro de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué en municipios, por ejemplo, Bayamo, Bartolomé, Mazó, Media Luna y Guayarriba, que no se levantó ninguno de estos medios de transporte? Cuando nosotros sabemos que la realidad es que sí existen estos medios de transporte en los lugares. En el caso de los municipios de Yara, Pilón y Guisa, fue mínima la cifra que levantaron, es decir, muy inferior a cinco vehículos por cada uno de estos territorios. ¿Qué puede haber traído como consecuencia esta no presentación en estos municipios? Y muy baja en nosotros, que hubo una expectativa en la población de que el censo que se estaba realizando iba a ser con el objetivo de determinar cuáles eran los vehículos que estaban circulando para un futuro de Comisal. Es decir, eso fue una expectativa que se creó en la población, no se creyó que iba a llegar a este paso. Una falsa expectativa. Una falsa expectativa. Se creó en la población de esto y, por lo tanto, no acudieron todas las personas que tienen estos medios de transporte. Pero hay claridad de que en Granma hay mucho más de 200 riquimbili circulando. Mucho más. Bueno, las cuatro etapas de este proceso de homologación, ¿en qué consiste? A ver, antes de pasar a explicar las cuatro etapas, quiero establecer algo de... Es decir, establecer una aclaración inicial, ¿no? Sí. A ver, este proceso de homologación es único y es de forma excepcional. Es decir, a partir de que el país se percata de que hay muchos medios de transporte que están circulando en los diferentes barrios, en las diferentes comunidades y que no están legalizados. Y esa es una forma de también legalizar todo aquello que se puede legalizar. Esa es la primera acotación. Y la segunda acotación está relacionada con que solo se va a permitir por cada propietario un solo medio de transporte. Es decir, la homologación, la legalización de un solo medio de transporte. Yo tengo una moto y se me va a permitir a mí como propietario que yo legalice esa moto. Sí, por supuesto, cumple con los requisitos que más adelante voy a explicar en las diferentes etapas. Es decir, para que sea mejor comprensible el proceso para que se va a llevar a cabo sin mucho tecnicismo, a partir de una explicación sencilla lo dividimos en cuatro etapas. En una primera etapa es la actualización del censo que se hizo en enero y febrero. Ya que te explicaba ahora mismo hace un momento que en la provincia de Granma se levantaron 255 medios de transporte. Esta actualización del censo va a ocurrir desde el 5 de agosto, que inicia el proceso, y que entre en vigor la resolución 200, hasta el 5 de septiembre, disculpe, 5 de septiembre, con un término de 30 días naturales. Es decir, un mes para poder las personas que no se presentaron en los meses de enero y febrero al censo que se realizó en cada una de las fases nuestras, para que puedan presentarse y actualizarse en el censo, con el objetivo de que sean incluidos en este censo y tener el primer requisito para seguir en el proceso de homologación como está establecido. O sea, si mi equipo no aparece en el censo, no tengo derecho a que se homologue. Exactamente. Ya. Es decir, a ver, eso es otra aclaración. Si la persona pierde la oportunidad, para hablarlo de alguna manera, si la persona pierde la oportunidad de acudir y de actualizarse en el censo y que se incluya hasta el 5 de septiembre, pierde el derecho a seguir en el proceso que se está llevando a cabo. Es decir, ya pierde el derecho a la revisión técnica automotor, que es el segundo paso que ocurre después de la actualización del censo, para poder hacer el proceso de inscripción y homologación como está establecido. Es decir, eso es lo que va a ocurrir en esta primera etapa. Del 5 de agosto al 5 de septiembre. Del 5 de agosto al 5 de septiembre. ¿Quiénes tienen que acudir a este censo? Bueno, en primer lugar, todas aquellas personas que presenten algún medio de transporte con las características antes descritas y que no haya sido censados durante los meses de enero y febrero. Pero además, se incluye también en esta parte, que es un aspecto que recoge también la resolución 200, aquellas personas que posean medios de transporte ya legalizados, es decir, que tengan chapas, y que hayan hecho algún cambio, alguna transformación de su medio de transporte, y que antes de diciembre del 2019 se permitía hacer. Es decir, hay personas que cogieron su vehículo, un camión de carga, por ejemplo, lo alargaron, lo llevaron a dimensiones que no son las que diseñó el fabricante, le hicieron un cambio de motor, hicieron alguna transformación que antes se permitía, por normas anteriores a la resolución 349 que dictó el Ministro de Transporte en el 2019, y llegado la resolución 349, se paralizó y no pudieron continuar ese proceso. Sin embargo, la persona se quedó con ese cambio, con esa transformación, ha hecho su medio de transporte, y que no había podido ser legalizada porque la 349 prohibió ya esas transformaciones que había hecho. Es decir, estas personas con estos medios de transporte, que también quedan algunos en nuestra provincia, tienen la posibilidad a partir del 5 de agosto y hasta el 5 de septiembre presentarse también en cada una de las bases nuestras y hacer también el proceso de inscripción, el censo inicial, para que pueda también seguir el proceso y se legalice ese cambio o esa transformación que pudieron haber hecho. Ahora, a partir del 5 de septiembre comienza la segunda etapa, que es donde entra a realizarse la revisión técnica. Exactamente. Viene por etapa. Es decir, viene por etapa. Antes de esto, la persona, cuando va a actualizarse el censo, el censo tiene que llevar, en primer lugar, el vehículo. Es decir, en las bases nuestras. Lleva el vehículo, lleva su carnet de identidad, y en el lugar se le tiran tres fotos digitales, es decir, con los medios que tenemos nosotros en cada una de las bases, y se le llena una planilla de ese censo. Ya, ese es el requisito inicial. Y después, a partir de que se termine el censo en el 5 de septiembre, se hace, a partir de lo que la Comisión Provincial determine, se hace entonces un llamado por convocatoria a todas estas personas para que participen entonces en la segunda etapa, en una cuarta etapa que estaría alternada en la segunda y la tercera, que es el proceso de revisión técnica automotor. ¿Ya? Hasta aquí la primera etapa. Concluye el 5 de septiembre. Se hace el censo, se actualizó todo el mundo. Las personas que quieran rectificar si está o no en el censo, que se hizo en enero o febrero, pueden también acudir a las bases nuestras, como garantía también de que a veces tenemos que si estoy o no estoy, y allí se le explica y se le da la información oportuna. Ahora, 5 de septiembre, hasta el 5 de octubre, por un término también de un mes, se le hace la revisión técnica automotor a los medios de transporte que mencionaba anteriormente, es decir, que ya poseen chapa, que están ya legalizados y que hicieron un cambio de transformación que no está permitido hoy con la resolución 349. Ese es el término que tienen las personas, que ya se censaron en el mes de agosto con estas características y que en el mes de septiembre, durante el término de un mes, tienen para hacer su revisión técnica. ¿Qué deben presentar estas personas en esta revisión técnica? ¿Qué lugar, le decía a Junel, le explicaba ahorita al principio, el lugar de esta revisión técnica va a estar sujeto a definiciones que haga la Comisión Provincial? A partir de las limitaciones propias que tenemos con la COVID. Y se anunciará por los medios del territorio, en Bayamo la revisión técnica se va a hacer en X lugar. Exactamente. ¿Qué día de la semana y en qué horario? Ahora, ¿qué deben presentar estas personas cuando vayan a hacer la revisión técnica? Tienen que presentar las facturas o los documentos que avalen la legalidad de las partes y piezas que han agregado a su medio de transporte, que ya está legalizado y que ellos incorporaron como un proceso de cambio de una conversión. Si no tuviesen factura, presentan una declaración jurada que se puede hacer en el momento que se hace la revisión técnica, presentan una declaración jurada donde ellos se responsabilizan que lo que incorporaron a su medio de transporte tiene toda la legalidad del mundo. Y no es objeto de ningún delito ni ningún hecho de malavido que se haya dado. Presentan tres fotos impresas de su vehículo, tres fotos tipo postal pequeña, por el frente, costado y por la parte trasera, y una fotocopia de su carnet de identidad. Es decir, son los documentos que las personas tienen que presentar en esta etapa para poder hacer el proceso de homologación. Aquí, Carlos, para ir avanzando, ¿cuáles son los equipos? Acá está el documento. Actos. Los que la revisión técnica automotor declara actos. Cuando la estructura, confort y presencia esté al nivel de un vehículo de la clase y tipo que se le asigna. La revisión técnica automotor lo declara acto técnicamente para circular y certifican la legalidad de las partes y piezas utilizadas, lo que explicaba Carlos ahora. No acto cuando no cumpla con alguna de las cuestiones que anteriormente expresa el documento. Ahora, la tercera etapa, Carlos, que es del 5 de octubre al 5 de agosto del 2022. Fíjate que esa es la etapa más larga. ¿Qué va a pasar en esa etapa? A ver, en esta etapa se presentan todos aquellos medios de transporte que son los que le llamamos riquimbili, ¿no? Se presentan todos aquellos medios de transporte que no tengan legalidad. Es decir, que no tengan chapa. Para decirlo en algo cubano. No tengan chapa todas aquellas personas que participaron en el censo de enero y febrero y los que se actualizaron en el mes de agosto. Aquí participan todas las personas. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir en esa tercera etapa. Vamos a repetir la fecha. Es del 5 de octubre al 5 de agosto del 2022. Del 2022. Es decir, por el término de 10 meses se va a estar realizando esta revisión técnica. Que igualmente que la etapa anterior se hace por convocatoria. Se le avisa a cada persona en qué momento y en qué lugar le toca hacer la revisión técnica. Y los documentos que tiene que presentar son similares a la etapa anterior. Es decir, fototópica en identidad, legalidad de las partes y piezas que ha ido utilizando y las tres fotos del vehículo. Ahora, hay una... Una... Hay una acotación que es común para la segunda y la tercera etapa. ¿Ya? Es decir, como resultado de la revisión técnica automotor la comisión declara el vehículo acto o no acto. Usted explicaba los conceptos. ¿Ya? La persona que se declara acta, es decir, el vehículo que se declara acto, la comisión tiene hasta un término, un término de hasta 40 días para notificar un dictamen técnico. Es decir, que es el que avala que la persona está ya con todos los documentos y que está con toda la legalidad para continuar el último proceso que sería la inscripción en el registro de vehículos. Es decir, 40 días, hasta 40 días. Es decir, es el término que está establecido por norma. En el caso de que el vehículo se declare no acto, la comisión le otorga un plazo de hasta 180 días de independencia de la envergadura del problema que se le detecta al vehículo porque no se aprobó la revisión técnica y la persona tiene la obligación de resolver ese problema en el término que se le está dando y volver a presentarse. Si el vehículo se declara acto, continúa con el proceso. Si el vehículo nuevamente se declara no acto, se concluye el proceso para esta persona, se le da información, se le notifica a la oficina del registro de vehículos para que el vehículo sea retirado de la vía y se le prohíba su circulación. Es decir, la persona tiene esa otra oportunidad sin ese momento, se le declara no acto por algún problema técnico que pueda presentar, usted lo resuelve, vuelve otra vez, si no lo resolvió, se desarticula. Tiene al menos dos oportunidades. Dos oportunidades, exacto. Algo más, Carlos, que quieras aclararle a los televidentes. A ver, sí. Nosotros, a ver, terminado el proceso, porque ya cuando usted se termina el proceso de movilización es un vehículo igual que otro. es decir, usted preguntaba, un riquinvili, un riquinvili, es el término que se le ha dado a esto, pero es un vehículo igual que el resto de los que están circulando por la vía. Es decir, un vehículo pintado con todo el confort, con toda la necesidad. Las personas tienen una posibilidad, es decir, después de esto, si quieren prestar servicio de transportación de pasajeros de carga, pueden acudir a las oficinas de la unidad estatal de tráfico y solicitar ese permiso que se entrega allí. Que es el mismo para todos. Que es el mismo para todos los medios de transporte. Y como requisito adicional que no están hoy para los medios de transporte que están circulando, se le establece que de forma anual tienen que acudir a las oficinas, a las bases, donde se realiza la revisión técnica de automotores, y son llamados somatón, para actualizar ese certificado que tienen ellos. De no cumplirse, se le elimina la circulación por la vía. Gracias a Carlos Martínez Mora, subdirector técnico de la empresa de transporte en Granma. Así vamos despidiendo nuestro panel informativo de hoy.